hola marcos gracias de nuevo por las flores hola marcos gracias de nuevo por las flores son realmente muy hermosas son realmente muy hermosas a mi madre también le gustaron a mi madre también le gustaron no hay problema querida no hay problema querida me has ayudado mucho últimamente me has ayudado mucho últimamente solo quería darte las gracias solo quería darte las gracias cómo estás hoy cómo estás hoy todavía me siento un poco débil todavía me siento un poco débil pero aparte de eso estoy muy bien pero aparte de eso estoy muy bien te tengo a mi lado te tengo a mi lado cómo no voy a estar bien cómo no voy a estar bien oh marcos eres muy dulce oh marcos eres muy dulce mira quién está aquí mira quién está aquí es la mentirosa de sara es la mentirosa de sara lisa sé que esto no es fácil lisa sé que esto no es fácil pero yo no soy el mentiroso aquí pero yo no soy el mentiroso aquí marcos es el mentiroso marcos es el mentiroso y si tú también lo notas tendrás que disculparte conmigo y si tú también lo notas tendrás que disculparte conmigo disculparme contigo disculparme contigo no puedes hablar en serio no puedes hablar en serio nunca te pediré disculpas nunca te pediré disculpas estás celosa porque no tienes novio estás celosa porque no tienes novio realmente has cambiado lisa realmente has cambiado lisa desgraciadamente estás ciega y no puedes ver la verdad desgraciadamente estás ciega y no puedes ver la verdad vamos marcos vamos vamos marcos vamos está bien cariño está bien cariño un día después un día después un día después sara ¿qué estás haciendo aquí? sara ¿qué estás haciendo aquí? no quiero verte ya lo sabes no quiero verte ya lo sabes necesitas saber la verdad lisa necesitas saber la verdad lisa antes de que sea demasiado tarde antes de que sea demasiado tarde marcos es un mentiroso y puedo probarlo marcos es un mentiroso y puedo probarlo quiero que conozcas a alguien quiero que conozcas a alguien ¿quién es sara? ¿quién es sara? hola chicas soy julio hola chicas soy julio julio era amigo de marcos julio era amigo de marcos sabe que marcos no tenía ninguna enfermedad sabe que marcos no tenía ninguna enfermedad la idea fue mía la idea fue mía quería volver a pasar tiempo contigo quería volver a pasar tiempo contigo le dije que se inventara una enfermedad le dije que se inventara una enfermedad para que tengas una razón para estar con él para que tengas una razón para estar con él ¿y por qué me cuentas todo esto julio? ¿y por qué me cuentas todo esto julio? marcos me dijo que me pagaría con dulces marcos me dijo que me pagaría con dulces por ayudarlo por ayudarlo pero nunca volvió a ponerse en contacto pero nunca volvió a ponerse en contacto a mí también me mintió a mí también me mintió ¿ves lisa? ese es el marcos real ¿ves lisa? ese es el marcos real no es amable ni simpático no es amable ni simpático haría cualquier cosa para lograr su objetivo haría cualquier cosa para lograr su objetivo hablaré con marcos hablaré con marcos hola lisa ¿cómo estás? hola lisa ¿cómo estás? ¿es cierto que has mentido marcos? ¿es cierto que has mentido marcos? claro que no ¿por qué debería mentirte? claro que no ¿por qué debería mentirte? ¿quién es julio? ¿quién es julio? julio oh no conozco a ningún julio julio oh no conozco a ningún julio puedo verlo en tu cara puedo verlo en tu cara algo está mal algo está mal me has mentido ¿verdad? me has mentido ¿verdad? solo quería pasar más tiempo contigo lisa solo quería pasar más tiempo contigo lisa así que no tienes ninguna enfermedad así que no tienes ninguna enfermedad no estoy sano no estoy sano lo siento lisa lo siento lisa no sabía de qué otra manera volver a verte no sabía de qué otra manera volver a verte no quiero volver a verte marcos no quiero volver a verte marcos debo disculparme con sara debo disculparme con sara que quería regalarle marcos a julio a una playstation b dulces c entradas de cine escribe un comentario un comentario